¡Suscríbete! ¡Que vaya yo matará! ¡Por favor ayúdenme! ¡Ovantaná! ¡Mira mujer! ¡Yo traigo las siete potencias! ¡Mira cámara! ¡Ovantaná! ¡Por favor ayúdenme! ¡Que yo no sé lo que voy a hacer! ¡Mira mujer! ¡Ovantaná! ¡Ayúdenme! ¡Ovantaná! ¡Ovantaná! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ovantaná! ¡O catastrophic! ¡Ayúdenme! ¡Ovantaná! Conlleva ya, ayúdala Comandala, conlleva ya, ayúdala Comandala, conlleva ya, ayúdala Comandala, conlleva ya